¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmavi y estamos en un nuevo episodio de Super Mario Dance 3, el retorno de Datanga. Estamos ya en el mundo 5, más o menos, llevamos la mitad. Esto está lleno de lava, de fuego, de todo. A ver qué nos encontramos en este nivel. Y... vale, de principio hay una de las tortugas estas que se caen sin caparazón, de las que suelen lanzar el caparazón. A ver qué nos encontramos en este nivel. Vale, vale, vale. Vamos a coger la pluma. Vamos a coger la pluma porque esto es de saltar encima de los peces, así que hay que ser precisos los saltos. Vamos a ver. Vale, me salto aquí. Bien, vale. Vale. Bien. Vale. Vale. Nada, lo tiro, que no me hace falta. A ver. Vale, salto para acá. Salto para acá. Salto yo para acá. ¡Uh, cuidado! Vale, fuera. Tengo trabajo. Encima de este. No te caigas, no te caigas. Vale. Bien. A ver. Vale, fuera. No hay nada. Y aquí no hay nada. ¡Oh! Me han tirado una... ¡Uh! Y lo están volviendo a tirar. A ver. Vale, ahí está. Perfecto. Vale. Vale. Y fuera. Las he matado a las dos. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo malo es que está abajo. A ver. Si desaparece. Vale. Ha dejado de sonar. Bien, bien. Ha dejado de sonar, así que ya no está. Vale. Cuidado con esa. Vale. A ver, aquí. Vale. Y ya está. La hemos matado. Vale. Hay que esbole. Espérate. No he probado esto de aquí. Ni esto de aquí. Vale. A ver. Hay que saltar encima de este. Bien. Vale, vale, vale. La mitad. ¡Uh! He llegado a la mitad. Vale. Hemos llegado a la mitad. Esto es bueno. Esto es bueno. A ver. Vale. Hay que seguir saltando encima de peces. ¡Madre mía! Vale. Vamos a ver. A ver. Salta aquí. Me pongo aquí. Cuidado. Venga. Me pongo aquí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vale. Lárgate de aquí. Anda. Vale. 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 No sé ni lo que estoy haciendo, pero lo he hecho todo. Lo he hecho todo. Perfecto. Vale. Aquí. Venga. Me agacho. Voy a disparar a la otra. Si no lo disparas, pues fuera. No hay nada. No puede entrar. Vale. Aquí hay que ir mucho. Después vamos a ver. Vale. Creo que por abajo... Aquí está mejor. Voy a coger la vida. A ver. Nos situamos aquí. Y... Ahora aquí. Vale. Fuera. ¡Oh, oh! A ver. ¡No! No quería darle y no he podido darle. Vale. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco. Vamos a ver. Hay que saltar encima de este y encima de este. Vale. Aquí va a haber otro. ¿Verdad? Disparándome. Estoy seguro que ahí está. Vale. Fuera. A ver. Creo que es por aquí. No, hay otro, hay otro, hay otro. ¡Uh! Vale, 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 vale. ¡Uh! Disparo. Bien. Me ha dado disparo. Había uno ahí para fastidiarte. Para que te creas que has llegado ya y... ¡Bumba! Te matan. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Venga. Hemos hecho el nivel. Hemos hecho el nivel. Vale. Perfecto. Venga. Continuamos. ¿Hacia dónde vamos? Vale. Otro puente. Y hacia arriba otra vez. Vale. Nuevo sitio. Vamos a ver este otro nivel qué es lo que tiene. A ver. Vale. ¿Y esos bichos qué son? Ahí. ¿Lo habéis visto? Vale, 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 vale. Está guay. Vale. No sé cómo se puede subir ahí. A ver. No sé si se puede subir ahí arriba por algún lado, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vale. ¡Uh! Y esto sube. ¡Cuidado! Vale. Vale. No sé si se podía hacer por aquí o no. Vale, por aquí no era. Vamos a ver. Esto no deja. Los que sean, no dejan de lanzar pelotas. Vale, fuera. A ver. A ver. Dado por aquí. Vale. Me dan pluma. Bien, venga, la cogemos. Pero ahora mismo quiero el disparo. ¡No! ¡Uy! ¿Por qué poco? Venga, vamos otra vez. Vale, saltamos aquí. Dos. Venga, 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 que me da el tiempo. Vale, le he dado una vez. Le he dado dos veces. Venga, venga, déjame entrar. No soy capaz ahora de entrarlo. Ahí. Un poco más para acá. Un poco más para acá. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo se le da ahí? ¡Madre! Ahí se le da todo. Vale, bien. Vale, espérate. ¿Se puede entrar por aquí algún lado? No lo sé. A ver. Vale, no. No se puede entrar por ahí. Venga, vamos a seguir. Y es... Madre mía, a ver, vale. Creo que saltando se cambia esto del sitio, a ver. Claro, claro. Saltando puede que se cambie, pero no así. Madre mía, ¿habéis visto? Eso es imposible. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco y para. Una, dos, tres, cuatro, cinco y para. Y no me da tiempo. No me da tiempo ni de coña. Vale, fuera. Vale, fuera. Madre mía, esto es complicadísimo, ¿eh? A ver, vamos por aquí. Cuidado. Vale, creo que agachando se puede. A ver. Vale, lanza dos, dos, una, dos y... Vale, fuera. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Vamos a ver. Vale. Vale, estoy saltando por todos lados. Sí, vale, he llegado. Vale, cojo esto. A ver, lánzalo. Madre mía, creo que lo hemos hecho mal, creo que lo he hecho mal. A ver, voy a ir para acá. Vamos por aquí. Lo he hecho mal, ¿eh? Lo he hecho mal porque eso nos deja de saltar ahora. Vale, bien. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Vale, lánzalo para allá. Ahí, fuera. Uh, estoy viendo que hay de las que lanzan pelotas. Cuidado. Vale. Vamos aquí. Vale. A ver. ¿Le puedo dar? Sí, le hemos dado. Me cojo estos dos de aquí. ¡Guaja! ¡Que salta para arriba! Vamos a ver, aquí. Vale, esto no sé por dónde vamos. A ver. Uh, 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 uy. A ver. ¡No! A ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero subir por ese tubo. Quiero intentar subir por el tubo. A ver. Así. Bien. Así. ¡No! ¡Uf! Y encima ha caído encima. A ver. Vale. Creo que es aún una salida. Creo que eso es una salida. A ver. Más o menos por aquí. Creo que aquí. A ver. Así. Bien. Vamos a ver. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Vale. ¿Puedo entrar? Creo que esto va a ser una salida, eh. Vale. 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 Esto, al dicho, lo puedo matar si salto encima. Vale. ¿Puedo saltarles encima? Perfecto. Vale. He conseguido una vida. Vale. 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 Bien. Ahí está. Digo. Es imposible que aguante los saltos que le estaba dando. Vamos a ver. Vale. 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 Balón. No. Mierda. Qué cabrito. Me ha lanzado el balón justo jugando. Vamos a ver. Fuera. Y vale. Hemos llegado aquí a un final. No sé cuál es, pero hemos llegado a un final. A ver. A ver. A ver. ¿Qué me vais a dar? ¿Hacia dónde vamos? Creo que hay otra final, eh. Creo que en esta pantalla hay otra final. Y es más. Vamos a intentar a ver si encontramos eso en el final. ¿Vale? Vale. Yo creo que si vamos hacia el otro lado, salía por otro. Es que no lo sé. No sé. No lo sé. No lo sé. Venga. Vamos a seguir avanzando. Y ya me decís si hay otra salida o no hay otra salida. Pero yo creo que donde estuvimos, hacia el otro lado, hay otra salida. Vamos a ver. Vale. Menos mal que digo esto. A ver. Cuidado. Cuidado. Muy bien. No, 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 no. Cuidado. Había murciélagos. Tienen unas narizas que te cagas, pero hay murciélagos ahí. A ver. Vale. Cuidado. Dale. Bien. Cuerda. Vale. Si puedo saltar bien por aquí. Perfecto. A ver. Hay otro murciélago ahí. Vale. Esto es porque tengo que hacerlo así. Vamos. Más rápido. Despacio. Despacio. Buah. Creí que estaba más cerca. Vale. Fuera. Fuera. Vamos. Vale. Me dan otra pluma. Vi bien. Vale. No. Tienen un para acá. Despacio. Hay otro murciélago ahí arriba. Lo estoy viendo desde aquí. ¡No! No, 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 no. ¿Por qué tontería he perdido esto ahora mismo, eh? ¿Por qué tontería he perdido esto ahora mismo? Vamos a ver. De aquí y de aquí. Bien. Cuidado a esa tortuga. Vale. A ver qué hay de aquí. ¡Madre mía! Cuidado. Fuera. Lárgate. Bien. Perfecto. Vale. Bien. Lo hemos hecho bien. A ver. Fuera. Lárgate. Por si acaso sale. Es que no sé si sale. Vale. Ahí no hay nada. Seguimos avanzando por aquí. Vale. Otro visto de estos. Vale. Aquí. Aquí. Y ahora. Vale. Cuidado. Bien. Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Vale. Ahí no hay nada. Vale. Entramos por aquí. Vale. Se puede entrar por aquí. Vale. A ver qué más hay por ahí. Vale. Creo que eso se va a caer, eh. Cuidado. Madre mía. Casi me mato. Casi me mata este porque quería hacer esto. Vale. Vale. Ahí está. ¡Uh! No. Me he caído yo solo. No sé si se cae o no, pero me he caído yo solo. Vale. 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 Hay que empezar desde el principio del todo. Madre mía. Vamos. 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 Venga. Príncipe muy pequeñito. Vale. Fuera. A ver. Vamos por aquí. Yo voy a coger la pluma. Voy a coger la pluma porque hay que ir más efectivo aquí. A ver. Ahí está. Perfecto. Venga, 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 venga. Vamos. Bien. Vale. Fuera. Vale. Ahí está. Vale. Aquí no hay nada. Así que esto era así. Venga. Avanzando, 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 avanzando. Vale. Bien. Perfecto. A ver. Fuera. Vale. Cogemos esto. Cogemos esto. Vale. Vuelvan a darme otra pluma. Muy bien. Cuidado. Al final me ha dado. He perdido la pluma en el mismo sitio que la otra vez. No sé si os habéis dado cuenta. Así es que espero no volver a hacer lo mismo que he hecho la otra vez. Venga, vamos a ver. Vale. Aquí. Saltamos. Hay que tener cuidado. Ahí está. La hemos matado. ¡No! Me he caído. No he podido saltar y me he caído. La pluma, la pluma, la pluma. Vale. Ahí está. No podemos perder la pluma. A ver. Fuera. Vale. Arriba estaba la seta. Ahí. Bien. Para aquí ni nada más. Vamos por aquí. Oye. Aquí debería haber visto otro de esos, ¿no? ¿No había aquí uno de esos de cabeza roja con pinchos? Vale. Cuidado. Bien. Vale. Vale. Vamos a ver. Fuera. Vale. Por aquí hemos entrado. Bien. A ver. Vale. ¡No! Maldita sea. Maldita sea. Hay vuelta a perder en el mismo sitio. Cuidado que va a salir. Vale. Vale. Esto creo que es como hielo. Salta. Salta. ¡Madre! Vale, vale, vale. Hemos llegado. Hemos llegado. No sé dónde, pero hemos llegado. Vale, vale, vale. Final, final, final. ¡Bien! Vale. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Hemos llegado aquí al final. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bien, 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 bien. Venga. Nivel conseguido. Nivel conseguido. Vale, vale, vale. Uy, creo que hemos encontrado una de las salidas secretas. Yo creo que sí. Creo que es una de las salidas secretas porque, fíjate, no se me ha entrado en nada a eso. Así que tiene que haber otra salida por aquí. Bueno, voy a dejarlo por aquí. Voy a dejarlo por aquí. Hoy es un poco más corto, pero bueno. Y nada. Continuaremos en el siguiente episodio. Veremos si encuentro la otra salida que va hacia abajo. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentario, lo que queráis. Suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!